¡Suscríbete al canal! Ay, Lemon Drop, Ay, Lemon Drop, Ay, Lemon Drop, Ay, Lemon Drop, Ay Creo que tendré un amargo y dulce final Viví una vida que quieras recordear Es adentro de las cosas que suelo olvidar Enfocado en lo pasajero Siento ahora que vivo en un mundo paralelo Ay, ja Curioso ritmo al corazón Renuncié en un jardín Dejé muchas flores Morir Curioso Se siente bien así Curioso ser tan vil No es curioso Que ya no estés aquí Next Así fui Así me fui Nuevas etapas Nuevos cambios Valdrá la pena Seguiré aquí Siento muchas veces Que no queda nada para mí Y si es así Me abrazaría Si me haría sentir Que no me arrepentí De quedarme colgado En aquella esquina Paralizado Creyendo que Nada lo vale Mi libertad Tone soga al cuello No quiero salir No quiero salir Ey Mi brody apunto Yo dispare 21 how 21 you see Diversión extraordinario Lemon drop Lemon drop Creo que tendré un amargo y dulce final Lemon drop Lemon drop Lemon drop Lemon drop Lemon drop Lemon drop Creo que tendré un amargo y dulce final El sexo y el exceso son los secundarios Y no me divierto No es parte del diario que ocupo y necesito para vivir Maldecido desde el secundario Ay Yo soy Perez Zondón Convertido en condena La peor amiga Y la mejor maestra Bye Focalízate A lo que yo escribo Es parte de lo que yo vivo No sé si duermo Ni si necesito el cuaderno Tampoco sabré Si la tierra es el infierno Pero lo estoy disfrutando Ciertamente Me estoy relajando Ciertamente Solo estoy improvisando Bye Lo estoy disfrutando Ciertamente Solo me estoy relajando Ay D4 D4 D3 D4 D6 D6 D7 Lemon drop D7 D8 D9 Swish D5 ? ��